No te pongas bruto Que te la duerme El está por mí y por ti borró Eso que tú tienes todo y yo ni un kiki Él está por mí y por ti borró Eso que tú tienes todo y yo ni un kiki Ella se hace la bruta pa' cotizarse conmigo enfrente Ella se hace la gata en celo contigo Te corta el relojido pa' tenerte en alta Ella muere por ti, tú por mí, es que matas Tú sigues tranquila, tú una paloma de esquina Mientras ella se pasa en su vela al lado mío Yo de aquí no me voy Lo que está pa' mí ninguna va a poder quitarme los dientes Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca